El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos. Estamos en Cartagena donde anualmente se realiza Andicom, el Congreso Internacional de las TIC. Desde aquí les mostraremos los beneficios de la tecnología en la medicina y los avances en telesalud. Entrevistamos al doctor Luis Felipe Mora, el reconocido doctor SOS, y veremos cómo se hace telemedicina en el Putumayo. Además conoceremos cuáles son las ciudades más inteligentes de Colombia y el mundo y veremos las tendencias de los consumidores digitales. Esto y más aquí en Vive Digital. Tecnologías como las tabletas, internet y las aplicaciones han hecho más eficaces los servicios de salud en el mundo y lo mismo está sucediendo en Colombia. En zonas apartadas se usa la telemedicina y en algunos hospitales está reemplazando el papel físico de las historias clínicas por información digital. Vamos a ver en este momento un resumen de los avances en telesalud que están propuestos aquí en Andicom. Una de las principales conclusiones del Congreso Andicom es que los pacientes, los médicos y en general los usuarios del sector salud tienen en las tecnologías de la información una oportunidad para lograr mayor eficiencia. Hace 17 años, 19 años, cuando vivimos la gran reforma en el sector, no existían herramientas ni medios que hoy en día tenemos. El reto que ahora tenemos es sumar y converger todos esos esfuerzos públicos y privados en el marco de una homogenización y de un desarrollo conjunto que nos permita hablar el mismo idioma y certeza de que el sistema de salud que el país tiene para él le aporta mayor bienestar. Entre estos retos está la masificación de internet en hospitales para crear la historia clínica, hacer transacciones electrónicas, implementar sistemas de información y en general apropiarse de las TIC para mejorar los servicios de salud. ¿Cómo cree usted que las TIC nos pueden ayudar a ser pacientes más humanos? Las TIC inclusive pueden ayudar a que haya todavía, haya una mejora en esa relación. ¿Por qué? Porque el paciente siempre está conectado, porque el paciente puede tener más cerca al doctor. Hay ciertas tecnologías y ciertas aplicaciones que hacen que precisamente se produzca ese acercamiento y un acceso como más amigable del médico con sus pacientes. Dentro de ese análisis sobre salud y TIC realizado en Andicom, se resaltó la importancia de la telemedicina, la transmisión de imágenes digitales, el desarrollo de aplicaciones que se integren y el acceso equitativo a los servicios médicos. Y hablando de avances en las regiones, vamos al Putumayo, donde la telemedicina acorta distancias y con un software se mejora el servicio médico del hospital de Puerto Caicedo. Desde los 15 años, Alba Díaz sufre un fuerte dolor de cabeza. Ella vive en la vereda La Rochela del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo. Ahora, con más de 40 años de edad, tiene la esperanza de que por internet un especialista encuentre la cura a sus migrañas. Doña Alba es una paciente que se le ofreció los servicios de telemedicina. Se solicitó la valoración y manejo especializado y estamos en espera de que el neurólogo en la ciudad de Caldas nos determine qué tipo de patología presenta esta paciente. Como Alba, cientos de habitantes de Puerto Caicedo hoy reciben tratamiento médico por internet, algo que antes era realmente imposible. Poco a poco se me fue terminando la visión, se me fue oscureciendo. Y en el caso de Doña María, ella fue valorada por teleconsulta de oftalmología en la Universidad de Caldas por el especialista, el oftalmólogo, quien determina, mediante unas imágenes que le enviamos por el pintor, que la paciente presenta una retinopatía grado 3. Gracias a este servicio se agiliza el diagnóstico de estas u otras enfermedades. Hoy en día se toman las imágenes por el pintor, se las envía vía internet, el oftalmólogo en Manizales las valora y en 8 horas nos da una respuesta. Además de la telemedicina, el Hospital de Puerto Caicedo es el único centro médico del Putumayo que usa un software llamado CIOs, el cual permite, entre otras cosas, crear la historia clínica digital. La gran ventaja para el hospital ha sido el tiempo de atención en consulta, porque ya no se registra de manera manual y el software nos permite ingresar a los antecedentes que tiene el paciente y a la información que ya tenía anteriormente. También nos ahorró costos, porque ya no se gasta papel. Estas y más aplicaciones tecnológicas son realidad en la región gracias a Putumayo Vive Digital. Hablando de salud y TIC, nuestros seguidores en Twitter opinan y en esta oportunidad les preguntamos cuáles creen ellos que son esos beneficios de trabajar el sector salud con TIC. Estas fueron sus respuestas. Por ejemplo, Marcos Vélez Carvajal nos dice No dejar toda la memoria del médico, que haya disponibilidad de información inmediata. Muy bien, también tenemos, por ejemplo, a Claudia Valenzuela que dice Telemedicina, un centro de referencia cuyo objetivo fundamental es mantener y desarrollar una red de servicios de salud. Y finalmente nos dice DICTICOR, tener la historia clínica en línea en cualquier parte del país donde se enferme para que el médico de turno pueda acceder. Recuerden que pueden seguirnos y participar en Ministerio TIC Colombia en Facebook y en arroba ministerio guión bajo TIC en Twitter. Y a propósito de la historia clínica digital, estuvimos con un reconocido médico de la televisión colombiana al que no le puede faltar la STIC en su consultorio. Me refiero al doctor S.O.S. Luis Felipe Mora. Hola, soy Luis Felipe Mora, soy otorrinolaringólogo y soy el doctor S.O.S. La tecnología, por ejemplo, en la parte relacional con los pacientes, ha sido supremamente importante. Las redes sociales hoy en día me buscan a través de Facebook, me buscan a través de Twitter, por el correo electrónico, se volvió hoy fundamental. Básicamente, hoy tenemos historias clínicas en las tabletas. Yo le mando a tomar una radiografía a un paciente y a los 20 minutos tengo en mi computador, ya tengo la radiografía del paciente sin necesidad de ir, bajar el servicio de radiología y verlo. Yo tengo un aparato que se llama nasofibrolaringoscopio, que es un aparato que introduzco, es una fibra óptica que introduzco por nariz, reviso toda la cavidad nasal y los senos pranasales y bajo hasta las cuerdas vocales y esa información la tengo almacenada en otro computador. Entonces, un paciente que veo hoy y veo en control un año, yo tengo su video grabado. Desde el día que decidí sistematizar todas mis historias clínicas, pues la vida se me facilitó mucho y se simplificó la consulta. Un saludo y yo soy ciudadano digital. A este congreso de Andicom también vinieron médicos y expertos en salud de América Latina para contarnos sus experiencias en el uso de las TIC. Además, en el evento, el ministro TIC, Diego Molano Vega, destacó que ya van 5.5 millones de suscriptores a Internet. Estos y otros avances de Vive Digital hicieron parte de su presentación. Hoy presentamos nuestro plan Vive Digital Colombia. Hace dos años, en la apertura de Andicom 2010, el ministro TIC, Diego Molano Vega, presentó la proyección de las metas del plan Vive Digital 2010-2014. Dos años después y en el mismo evento, las cifras son muy positivas para Colombia. Vamos muy bien, vamos a un buen ritmo. Dentro de los avances más significativos, se destaca que hoy 325 municipios del país tienen acceso a Internet de fibra óptica y que al finalizar el 2012 serán 226 más. El aumento acelerado de las conexiones a Internet de banda ancha también es de mucha importancia, ya que de 2.2 millones de conexiones en el año 2010 se ha pasado a 5.5 millones, con el 31.6% de los hogares conectados. Entre las cifras a destacar también se encuentran la dotación de escuelas públicas, con la entrega de 450.000 computadores, 53.000 tabletas y 204.000 docentes capacitados en competencias TIC. El ministro resaltó que Colombia goza con ser el país que vende los computadores más baratos de América, gracias a la eliminación del IVA, además de ser reconocido el Ministerio TIC con el premio Mejor Estrategia Mundial de Acceso a la Información y Conocimiento 2012. Y a Andycom también vino el futurologo Micho Kaku, uno de los divulgadores científicos más importantes del mundo y está con nosotros aquí en Vive Digital. Señor Micho, usted ha hablado acerca de la física del futuro. ¿Por qué no nos cuentan en qué consiste? En 10 años, los chips de computadores van a tener un valor de un centavo. El Internet va a estar en nuestro lente de contacto. Vamos a espabilar y vamos a conectarnos. Es decir, los estudiantes de la universidad van a tomar exámenes finales, espabilando a los políticos, los actores, van a mirar dentro de sus lentes de contacto. La biografía también va a estar de las personas que usted conoce y va a tener también los subtítulos. Si alguien está hablando, usted tiene un idioma diferente como el chino. En sí, el contacto también con su carro. Su carro va a manejarse, se va a conducir el mismo, así, con el GPS. Y estos carros son más seguros que los carros comunes o normales porque ellos no se duermen, no se emborrachan y todas estas cosas van a ser mejor y más seguras. Por último, ¿cómo se imagina la vida digital en los próximos 20 años? Es decir, 20 años va a ser que la computadora va a estar en todas partes y no va a estar en todas partes. ¿Cómo va la electricidad? La electricidad está en todas partes, pero no la vemos. Y está en una planta generadora de millas a distancias. Así que eso es paredes, van a ser inteligentes y usted va a estar rodeados por pantallas de tres dimensiones y como ver la película La Matriz y si usted quiere ver un médico, un abogado, usted habla con la pared y es una imagen, un abogado de robot aparece y responde todas sus preguntas. Así que el futuro va a ser como vivir en La Matriz. Usted ve una realidad artificial en su lente de contacto y también en pantallas de la pared, ya que las de las paredes van a ser inteligentes. Gracias, señor Micho. Es un placer tener un experto como usted en Colombia. Igualmente estuvo en Colombia uno de los cofundadores de Groove Shark, una de las plataformas de intercambio de música más importantes y conocidas del mundo. El potencial de negocio de este sitio es nuestro tema en la sección de redes sociales y Connie Pasos nos la presenta. Así es, Sandra. Josh Greenberg es uno de los cofundadores de Groove Shark, quien en compañía del colombiano Andrés Barreto hace cinco años crearon este sitio para poder escuchar música por internet. La diferencia de Groove Shark con las emisoras de radio por internet es que esta permite compartir, subir contenidos, es decir, música, pero no permite descargarlos. Por eso es como una red social donde hay intercambio de música, pero se mantiene dentro de la legalidad. Actualmente Groove Shark tiene cerca de 100 millones de canciones que fluyen por la red al mes y más o menos 35 millones de usuarios registrados. Esto significa y demuestra que este tipo de peer-to-peer está vigente y que permite la música ser un canal o una comunidad para la gente que está en la red. Es importante, durante la presentación que hoy tuvo Josh en Andycom, habló justamente de lo difícil que es el emprendimiento, pero de que su sitio no es una red social como se le conoce, sino que es una plataforma más amplia. Veamos lo que dijo. El enfoque para nosotros yace en asegurar de que crezcamos, en asegurar de que el usuario promedio le guste Groove Shark lo suficiente como para atraer a otros usuarios al sistema y poder construir funcionalidades sociales sin que nos distraigamos de nuestros valores núcleo. Además, Grimber, en su presentación aquí en Andycom, mencionó cinco retos que han tenido que enfrentar ellos como emprendedores. Una de las cosas que resaltó es precisamente cómo hacer crecer esta gran comunidad. Veamos también lo que mencionó al respecto. A nosotros nos gustaba el hecho que a los usuarios les gustaba el servicio, pero si el servicio es gratis y no hay dinero, entonces no es bueno para nosotros. Así que tuvimos que pensar al respecto de la monetización. Nuestros primeros intentos de monetización no fueron muy buenos, tuvimos varias campañas. Eventualmente nosotros desciframos qué hacer y aprendimos al respecto de manejo de diferentes redes. El poder licitar en diferentes procesos, establecimos una oficina pequeña en Nueva York a través de la cual hacíamos ventas directas. Groupshark no solamente es una plataforma independiente, sino que ya permite a través de Facebook y de Twitter poder compartirle a sus amigos la música que está escuchando. Veamos ahora las noticias de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Así como el sector salud ya conoce los avances e iniciativas para generar bienestar social al usar las TIC, las regiones del país contaron sus experiencias. Desarrollamos un total de 19 proyectos, 17 de ellos concentrados en departamentos y dos en capitales de departamento. De esos 19 proyectos hicimos una evaluación conjunta entre Colciencias, Sintel y el Ministerio TIC y logramos escoger los cuatro mejores proyectos de ejecución durante el 2011-2012. En el evento participaron representantes de las regiones como Meta, Boyacato, Lima y Caldas. No solamente nosotros entregamos equipos de cómputo, sino que hay toda una estrategia de masificación, hay toda una estrategia de capacitación, de formación de docentes. Tres meses trabajando duro en cada uno de los proyectos del Ministerio y vemos el fortalecimiento, todo lo que es la cobertura, la infraestructura, la fibra óptica, los puntos vive digital, ciudadanos digitales, vemos cómo estamos liderando en Santander toda esta parte de formación y capacitación en TIC. Se trata de elevar la competitividad, las condiciones de vida de los metenses a través de la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura tecnológica. Tenemos a las entidades académicas, a las diferentes empresas proveedoras de tecnología de la información en el departamento de Nariño comprometidos porque eso sea una realidad. Durante los tres días del evento, más de 2.000 participantes entre proveedores de la industria, emprendedores y gobierno se unieron en torno a las TIC. Otra noticia positiva para los que quieren alfabetizarse digitalmente es la apertura de nuevos puntos Vive Digital en cinco ciudades del país. Vamos a ver cómo pueden acceder a la tecnología y a Internet los ciudadanos desde estos espacios. Chía, Envigado, Tuluá, Armenia y Bucaramanga abrieron las puertas a cinco nuevos puntos Vive Digital. Absolutamente toda la comunidad puede acceder aquí y vamos a estar inaugurando en esta primera fase más de 70 de esos en todo el país estos puntos Vive Digital y esto hace parte del plan del gobierno del presidente Santos de llevar Internet a todos. Espacios como este ya se han instalado en regiones como Cauca, Boyacá y Atlántico donde los ciudadanos pueden tomar cursos de alfabetización digital, acceder a Internet así como tener alternativas sanas de entretenimiento. Muy contento de que están inaugurando el primer punto Vive Digital en Armenia. ¿Cuántos vamos a hacer en Armenia, alcaldesa? Vamos a hacer diez, ministro. María Isabel. Hola, ministro, aquí estoy con el alcalde de Envigado y Juan Mario Quendo, nuestro medallista olímpico. ¡Ah, un abrazo! Ministro, ministro, muy contento, la verdad, muy contentos con su ministerio que ha venido revolucionario toda la parte tecnológica y de comunicaciones. En total, el país tendrá cerca de 800 puntos Vive Digital al año 2014. Esta es una noticia importante para los emprendedores TIC. Este mes se abrieron las segundas convocatorias para participar en la nueva fase de apps.co. Vamos a verlo. Alexander Osterwalder, un reconocido conferencista en innovación y nuevos negocios, acompañó a más de 450 jóvenes emprendedores de la industria TIC de Colombia en un evento organizado por la iniciativa AppsCo del Ministerio TIC. Necesitas todo lo que puedas conseguir, entonces necesitas de las compañías privadas, de las compañías grandes, de las corporaciones. Es muy importante que el gobierno haga su rol de hacer muy sencillo hacer negocios y que los emprendedores comiencen sus negocios muy, muy fácil y muy rápido. Durante el evento también se anunció el inicio de los campos de entrenamiento para todos aquellos que se inscribieron en el sitio web de AppsCo y que presentan su nueva fase de trabajo. Nuestro propósito y nuestro objetivo principal en esto es básicamente que los emprendedores oigan de viva voz la experiencia de otro emprendedor de las TIC que ha logrado hacer su negocio de una manera distinta. En esta nueva etapa AppsCo se concentrará en mejorar habilidades para identificar oportunidades de negocio y de mercado. Queremos que en el país haya más empresarios, más empresarios que haga aplicaciones y software para el mercado colombiano y para eso estamos invirtiendo más de 30 mil millones de pesos. Lo que estamos haciendo es tomando los estudiantes a los emprendedores y enseñándoles a hacer un plan de negocios para que sean exitosos, para que surja el próximo Bill Gates en Colombia. Con la masificación de Internet muchas cosas están cambiando. Por ejemplo, los consumidores del mundo digital tienen nuevas preferencias. Vamos a conocer algunas de las tendencias que se presentaron aquí en Andicom. El consumidor digital quiere acceso rápido, flexible, quiere colaborar y quiere participar, quiere estar constantemente conectado. Con estas palabras, Winston Rivero, director de ventas de Latam Comscore, define al consumidor digital de la época. Ahora no solamente somos consumidores, somos productores, somos prosumidores. Podemos reaccionar muy rápidamente, estamos constantemente conectados y estamos constantemente verificando la información que se nos suministra. Ya no hay un sistema pasivo de recepción de mensajes, sino hay una interacción verificable constante. Con la llegada del Internet a nuestras vidas, la forma de trabajar, actuar, relacionarse, informarse y adquirir productos ha cambiado. La misma confluencia de tecnología y de conocimiento economías de escala y de diseño en general hace que, por ejemplo, las personas mayores estén teniendo una experiencia digital a través de las tabletas que vienen a simplificar todo el aparataje necesario para conectarse. En Colombia, las personas mayores de 35 años todavía le temen a la compra y venta de artículos en la red. Siempre voy personalmente a ver y observar cómo está el equipo. Hace falta conocimiento masivo de infundir de que realmente invertir en Internet vale la pena porque es rápido y es seguro. El contenido es elemento vital del consumidor en Internet. El consumo digital electrónico va a ir en aumento en todos los países. Otra tendencia es que las ciudades se vuelvan inteligentes al usar más y más tecnologías de la información. La viceministra TIC, María Carolina Hoyos-Turbay, nos cuenta en su sección de contenidos digitales por qué Toronto, Viena y otras ciudades del mundo son modernas y eficientes. Hola amigos de Vive Digital, los saludo de nuevo en nuestra sección de contenidos digitales y hoy voy a explicarles la importancia de las ciudades inteligentes. Primero, podemos considerar una ciudad como inteligente cuando las inversiones en capital humano, en transporte, en energía eficiente y en tecnologías de la información y las comunicaciones fomentan el desarrollo económico sostenible y una elevada calidad de vida para sus ciudadanos. Ahora veamos la lista de las cinco ciudades inteligentes más importantes del mundo. Viena, capital de Austria, cuenta con una población cercana a 12.5 millones de personas en su área metropolitana y gracias a su política de inmovilidad logró una interacción entre la protección del medio ambiente y la movilidad individual que se convierte como un ejemplo a seguir. La segunda ciudad es Toronto, en Canadá, que gracias a su eficiencia en el transporte y una economía baja en carbono, se está proyectando como una de las ciudades líderes en este tema. A estas ciudades le sigue París, Nueva York y Londres, cuyas políticas de sostenibilidad y competitividad dan como claros ejemplos de innovación. En Colombia, en nuestro país, tenemos orgullosamente a Medellín, que este año fue escogida por IBM como una de las 100 ciudades en el mundo ganadoras de la iniciativa de ciudades inteligentes. La capital de Antioquia se destaca por la estrategia de digitalización de la alcaldía que lidera Medellín Digital y que además cuenta con un sistema de movilidad inteligente, proyectándose para el 2020 como la ciudad del conocimiento. Es por eso que el gobierno nacional le apunta a hacer de nuestras ciudades y pueblos unos espacios inteligentes. Por ejemplo, el Ministerio TIC Convive Digital promueve el teletrabajo para que los ciudadanos puedan trabajar desde cualquier lugar utilizando internet. Adicionalmente, con gobierno en línea también se facilita la vida de los ciudadanos ya que más de 700 trámites y servicios nacionales y regionales están hoy disponibles en la web, eliminando así largas filas en las entidades, logrando mucha eficiencia. También con la telemedicina, las poblaciones apartadas tienen muchos mejores servicios de salud y con los proyectos departamentales y municipales de Vive Digital regional estamos apoyando el desarrollo social. Me despido recordándoles que con Vive Digital en el 2014 tendremos en el país ciudades y municipios inteligentes. Los invito a seguirnos a través de Twitter utilizando el hashtag numeral contenidos digitales. Un abrazo digital para todos. Soy arroba m Carolina Hoyoste. Así hemos llegado al final de este capítulo de Vive Digital pero los invitamos a que nos compartan sus experiencias al usar internet y otras tecnologías. Para ello pueden escribirnos a programatv arroba vivedigital.gov.co y visitarnos en www.mintic.gov.co chao nos vemos en la red Vive Digital www.mintic.gov.co